Bien, buen día mis pequebellos, comenzamos a trabajar el día de hoy con nuestras clases, ¿sí? Bien, vamos a comenzar hoy con el área de matemáticas, con el tema de refuerzo de los números ya trabajados mis pequeños, ¿sí? Bien. Para este tema mis pequeños, para el refuerzo de los números, tengo preparado para ustedes un cuento y este cuento es Pablito y los números, ¿sí? Así que hay que estar muy, pero muy atento, atento, ojito, ojito, los ojitos y los oídos bien, bien abiertos para escuchar el cuento de Pablito y los números mis pequebellos, atentos, atentos, vamos a comenzar. Bien, a ver, dice, Pablito es un niño muy aplicado, que conoce muy bien los números. Hoy ha aprendido a contar en la escuela del uno al diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bien, entonces, Pablito es un niño súper aplicado a mis pequeños, como ustedes, que ya saben los números del uno al diez, ¿verdad? A ver, vamos a continuar. Seguimos, mis pequeños, dice, Pablo vive con sus papás. Ahí estábamos observando, papito, mamita y Pablito. Pablo vive con sus papitos en una casa muy bonita, ¿verdad? Ahí está con su casita, con una casa muy bonita. A ver, seguimos, seguimos. A ver, estamos observando su casita, porque nos indica el número uno. Es una casita, ¿verdad? Es la casita de Pablito. Continuamos. Bien, dice, cuando sale de la escuela, Pablito juega con sus dos perritos, Lola María y Pancho Albóndiga. ¡Qué lindo, Pablito! Así los llaman sus dos mascotas, Lola María y Pancho Albóndiga. ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántos perritos hay? Dos perritos. ¡Qué lindo, Pablito, con sus dos mascotitas! A ver, ahora vamos atento, atento, mi pequeño. A ver, ya salió una mascotita, dos mascotitas. Entonces, está el número dos. Son sus dos mascotas de Pablito. ¡Qué lindo! Están Lola María y Pancho Albóndiga. Seguimos, mis pequeños. Los hermanos de Pablito. Ahí dice, los tres hermanos de Pablito. Estrellita, Lupita y Fernando juegan con él en el parquecito. Muy bien, los tres hermanitos de Pablito. A ver, mis pequeños. Ahí está, uno, dos y tres. Los tres hermanitos de Pablito. Correcto, mis pequeños. Seguimos, a ver, ¿qué más nos dice el cuentito? El día cuatro de abril es el cumpleaños de Pablito. Ahí está Pablito sosteniendo su almanaque, señalando que el cuatro de abril es su cumpleaños. Bien, estamos observando el calendario y el almanaque ahí, señalando muy grande, grande, el número cuatro, que es el día de su cumpleaños. Como Pablito cumpleaños, su linda mamita le ha preparado un rico pastel con cinco velitas. Con cinco velitas, mis pequeños, su mamita le ha preparado un rico pastelito. A ver, continuamos. Ahí está el pastelito. ¿Cuántas velitas recuerdas, mis pequeños? ¿Cuántos añitos cumplía? Cinco. Cinco añitos cumplía Pablito. Por eso hay cinco velitas en su pastel. Continuamos, mis peques. Pablito invitará a seis amigos a su casa para que asistan a su cumpleaños. Están sus seis mejores amigos de Pablito. Bien, ahí salieron sus seis amigos y también está el número seis, señalando que hay seis amiguitos a la fiesta de Pablito. En la casa de Pablito tiene el número siete y es la más bonita. En la casa de Pablito tiene el número siete en su dirección y es lo más bonita de todas las casitas. Atentos. Ahí está su casita de nuestro amiguito Pablito y en su puerta está el número siete, señalando muy bien. Continuamos. La fiesta de Pablito terminará a las ocho. Ahí estamos observando en la fiesta de Pablito está un reloj muy grande en donde está el número ocho. Está señalando que a esa hora terminará la gran fiesta de Pablito. Atentos, mis pequeños, a ver qué viene por ahí, qué viene. A ver. Bien, estamos observando el relojito, el relojito, donde nos está señalando la hora que va a terminar la fiesta, que es a las ocho. A las ocho terminará la fiesta de Pablito. Seguimos, mis pequeños. Pablito ha recibido de sus grandes amigos regalitos, muy bonitos. Mira la cantidad de regalos. Pablito está súper, 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 súper feliz porque llegaron sus amiguitos a su fiesta y ellos les trajeron regalos. ¡Qué lindos! A ver, vamos a recordar. ¡Ah! Pablito ha recibido de sus grandes amigos nueve regalitos muy bonitos. Acuerda, recuerda el número. ¡Ahí vamos! Vamos a contar los regalitos de Pablito. Atentos, mis pequebellos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve regalos. Los regalos recibió nuestro amigo Pablito. Ahí está el número nueve, nueve. Muy bien. Continuamos, mis pequeños. Ya son las diez de la noche. Es hora de dormir. Pablito mira a través de su ventana y ve muchas estrellas que brillan hermosamente. Él, muy entusiasmado, las cuenta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pablito contó las estrellas que estaba mirando en el cielo. ¡Qué mal, Pablito! Muy bien. Ahora, mis pequeños, atento a lo que viene. Vamos a contar las estrellas que Pablito estuvo mirando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez estrellitas. Estuvo contando Pablito. Y salió el número diez. Salió el número diez de las estrellitas que estaba observando Pablito. Vienen preguntas, mis pequeños. A ver, ¿cuántos perritos tenía nuestro amigo Pablito? A ver, piensa, piensa. Muy bien. Tiene dos mascotitas. ¿Te recuerdas el nombre? Lola María y Pancho Albóndiga. Muy bien, excelente. Te llevas tu carita y tu estrella feliz. Excelente, mis pequeños bellos. Muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. A ver, atento, atento. ¿Cuántas velitas tuvo el pastel de Pablito, mis pequeños? Cuenten, cuenten. ¿Cuántos tuvo? Cuenten, cuenten. Cinco. Correcto. Tuvo cinco velitas el pastel de Pablito porque cumplió cinco añitos. Muy bien, mis pequeñuelos. Muy bien. Continuamos. Seguimos. Siguiente preguntita. Ahí está pensando un niño. A ver. Ah, la pregunta es, mis pequeños, ¿qué número tenía la casita de Pablito? Muy bien. El número siete. Correcto. En la casita de Pablito estaba el número siete. Muy bien, mis pequeños. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Cuántos regalitos tuvo nuestro amigo Pablito en su fiesta? A ver, pensemos, 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 mis pequeños. ¿Cuántos regalitos tuvo Pablito en su fiesta, en su cumple-cumple? Perfecto. Excelente, mis pequeños. Tuvo nueve regalitos. Se llevaron su estrellita. Feliz. Excelente. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés. El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la he al revés, el cuatro una silla es. El cinco, la boca del sapo, el seis la cola del gato, el siete que raro es, el ocho es los lentes de Andrés. Casi me olvido de nueve y de diez. Oh, mamá mía, qué difícil es. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés. Estos son los números que vamos a aprender. Tenemos que estudiarnos al derecho y al revés. El uno es como un palito, el dos es como un patito, el tres la he al revés, el cuatro una silla es. El cinco, la boca del sapo, el seis la cola del gato, el siete que raro es, el ocho los lentes de Andrés. Casi me olvido de nueve y de diez. Oh, mamá mía, qué difícil es. Pero, bandillero, te quedaste solo, solo en el potrero. Sonó el timbre, ya llegaron las visitas. La casa entera está ordenada y muy limpita. Terminado en la fecha y en la hora indicada, mis pequeños. Bien, esto fue todo por el día de hoy. Sí, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, mis pequeños. Bye, bye.